Música ELECTRÓNICA Aunque está el concepto de que un DJ realmente no conoce sobre teoría musical, ni sabe realmente mucho sobre cómo está compuesta la música y realmente eso está incorrecto, lo que pasa es que un DJ tiene que tener ciertos conocimientos sobre estructura, sobre métrica, también un poco sobre cómo está constituida una canción para poder mezclarla de la mejor manera posible, entonces sí tiene que saber un poco de música, pero no necesariamente eso lo convierte en un músico, eso realmente es otra parte que pues no va de tanto de la mano con ser DJ. El punto 2 que quiero mencionar es que un DJ no es lo mismo que un productor, un DJ se encarga realmente de mezclar música y estar haciendo mezclas mientras está tocando, sin embargo un productor no hace eso, un productor realmente se encarga de componer y precisamente también de crear su propia música, el DJ no se encarga de eso, entonces se puede llevar mucho de la mano, un DJ puede llegar a ser productor y un productor puede llegar a ser DJ, pero no son lo mismo. El punto número 3 del que les quería hablar es de que la música electrónica se piensa que se lleva mucho con las drogas y con el alcohol, sin embargo no es así, la música electrónica representa mucho más para las personas que la escuchan y también para las personas que crean música electrónica, ha habido muchos movimientos a lo largo de la historia donde llevan música electrónica, como los movimientos de Chicago, Detroit, que representan mucho para esas personas, entonces pues la música electrónica no tiene que ver tanto con la fiesta. El punto número 4 es de que las personas piensan que la música electrónica no lleva ni sentimientos ni emociones, sin embargo para muchas personas una canción de música electrónica puede significar mucho, puede representar para ellos un momento de tristeza, de felicidad, de euforia, de nostalgia, entonces la música electrónica lleva muchas emociones de por medio en cada canción y cada quien la puede representar como uno quiera. El último punto que quería tocar es de que las personas piensan que uno necesita saber música para crear música electrónica y realmente uno para crear música electrónica tiene que tener ciertos conocimientos sobre teoría musical, composición, arreglo, sobre la parte rítmica, melódica, armónica, que acordes funcionan, que acordes no, que melodías puedo crear a través de estos instrumentos, etc. Entonces realmente cuando hablamos de crear música electrónica sí tenemos que tener un conocimiento sobre música, sobre teoría, para que realmente podamos crear una pieza que sea tanto agradable para nosotros como para el público. Eso ha sido todo por mi parte, si les interesa saber más sobre música electrónica o sobre cómo convertirse en DJ, aquí les voy a dejar la página de Gmartel para que puedan solicitar informes, ¿ok? Nos vemos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias!